que sepáis todos los madridistas por si acaso todavía os quedaba algún centímetro de duda de que la uefa va contra nosotros juega contra nosotros hermano la uefa juega contra nosotros que sepáis que en la introducción de la nueva champions el señor ceferín ha decidido eliminar al real madrid al barcelona y a la juve es decir las imágenes cualquier imagen de real madrid barça o juventus de turín no van a lucir en esa intro de presentación de la nueva edición de la champions league y puesto que en mi opinión esto responde a que como no pueden echarnos por la vía legal van a intentar hacernos una auténtica guerra psicológica que nos destroce mentalmente precisamente para salirse con la suya porque al final el señor ceferín no termina de reconocer ni quiere asumir que la justicia no está de su lado sino que la justicia no hace más que una y otra vez darle la razón al real madrid y a los equipos de la superliga lo que me parece espectacular es que todavía no haya dado un paso atrás para decir bueno quizá nos estamos equivocando vamos a cambiar de estrategia no mucho mejor si alguien me dice que lo estoy haciendo mal tú en lugar de dar un paso atrás mejor dos adelante pues nada sigue hombre que cuando llegue la decisión de la curia europea os vais a caer con todo el equipo y os vais a comer todo lo que estáis haciendo a nivel de desplantes hacia el real madrid barcelona y juventus y que los den aquel día ese día cuando se produzca ahí estaré yo para deciros que os den porque os lo merecéis por hacernos todo lo que estáis haciendo porque sabéis que no es legal y aún así seguís adelante con el entierro pues nada adelante ya veremos a ver quién gana